Yo nací, no tenía articulación en la cadera. Se demoraron varios meses en darse cuenta, hasta que cumplí un año y empecé a caminar y tenía una particularidad que mi doctor notó. Decidieron intervenirme y fue justo a tiempo. Después ya hubiera tenido un problema, porque se hubiera soldado el fémur con la cadera. Ahora que mi vida tiene la forma que tiene, me pregunto, ¿cómo hubiera sido si yo no hubiera podido caminar? Hubiera sido igual de linda, Natalia, igual de linda. Yo cuando escucho la palabra discapacitado, no la entiendo mucho, porque me parece que todos somos discapacitados en algunas cosas y capacitados para otras. Son diferencias que todos tenemos. Lo que pasa es que algunas capacidades son físicamente más notorias y como sociedad no estamos preparados para asumirlas solamente porque se notan. Así que yo creo que esa palabra podría desaparecer tranquilamente, porque nos incluye a todos la capacidad y la discapacidad. No nos damos cuenta de lo que tenemos hasta que lo perdemos. Fíjense, piensen nomás en las cosas que tienen ahora, obsérvenlas, valórenlas, porque muy pocas veces tenemos conciencia de aquello que nos rodea y que lo tenemos como una cuestión natural. Natural es todo. Si perdiéramos, por ejemplo, alguna capacidad, nuestro mundo tendría que reorganizarse. El asunto es cómo nos va a mirar el mundo y cómo vamos a mirar nosotros ese mundo. ¿Nos va a aceptar como es debido? Hoy día vamos a hablar justamente de eso aquí en 3G. Cómo vivir con una discapacidad. Cómo vivir con una discapacidad. Hola, bienvenidos a 3G. Hoy día vamos a hablar de cómo vivir con una discapacidad. Nuestros invitados son personas que han adquirido esta discapacidad y van a contarnos un poquito cómo es su vida en el mundo, cómo funcionan, qué tan difícil es vivir en una ciudad complicada como Lima, que no necesariamente está preparada para que ellos se puedan mover, por ejemplo, en su silla de ruedas. Nuestro primer invitado es José Isola, él actualmente es regidor de la Municipalidad de San Isidro y además es gestor de empleo en la sede de Lima del proyecto Agora Perú, que es un proyecto de inserción laboral de personas que no ven. José, ¿cómo estás? Quiero decir además que de alguna manera este programa, a pesar del tiempo que se ha demorado a hacer, parte de una iniciativa de José que nos dijo ¿por qué no incluyen gente con discapacidad entre su gente normal que viene a hablar del programa? Así es, las personas con discapacidad formamos parte de la sociedad como cualquiera de las personas que no tienen una discapacidad. Por lo tanto creo que muchos de nosotros tienen mucho que decir sobre diversos puntos de la vida nacional, de la vida profesional y somos ciudadanos como cualquiera. Claro que sí. José, ¿cómo comenzó tu discapacidad? ¿A qué se debe? Bueno, yo tuve polio cuando tenía seis meses nacido. Yo he hecho toda una vida con las secuelas de la polio. He caminado con ayuda de aparatos ortopédicos y muletas hasta hace siete u ocho años, en el cual por razones de una cosa se llama el síndrome pospolio he tenido que volver a las sierras. ¿Ya no puedes andar con muletas? Camino distancias cortas dentro de mi casa, pero no me arriesgo a salir allá a la calle caminando con muletas. No tengo buen equilibrio y el movimiento que tenía en la pierna izquierda prácticamente lo he perdido. Yo recuerdo haber visto un capítulo de Barney, un programa para niños, en donde invitan a tres niños siempre y uno de los niños en silla de ruedas. Y Barney sale y dice, ¡Hola amiguitos! ¿Y tú qué haces? ¿Y tú? ¿Tú estás en silla de ruedas? Y todo parte de un universo en donde todos por igual interactúan, cada quien con sus capacidades. Y eso me parece un gran avance social, que eso exista. Yo voy a presentar a nuestro siguiente invitado, que es Paul Fluker. Él es comunicador social y relacionista público, fundador de dos ONGs, Integrar Perú y la asociación Bayú. Además es imagen del restaurante Embarcadero 41 y de la nona lisa trattoria. Actualmente imparte charlas motivacionales a importantes corporaciones. ¿Qué tal, Paul? Bienvenido. Me consta que eres un excelente relacionista público y comunicador social, porque nosotros nos hemos conocido por el Facebook. Paul me escribió, ¡Oye, qué tal! Nos hicimos amigos y ahora está aquí en el programa. O sea que sí funciona tú. Funciona. Sí. ¿Qué tal? Bien, bien, muy bien, tranquilo. Paul, cuéntanos un poco, tú no naciste así, ¿te pasó algo en el camino? Sí, yo tuve un accidente a los 18 años. En la playa. Bueno, entré corriendo al mar, me tiré un clavado, entré con mucha fuerza, me tiré un clavado y me rompí la quinta y sexta cervical. Y tuve una compresión modular. A los 18 años. Y hace 22. ¿Ahora qué edad tienes? 40. Ya, claro, hace 22 años. Sí. Wow. Y este... ¿Y eso, este, qué te...? ¿Qué te produjo, sí? Claro. Bueno, al principio, por mucho tiempo, fui cuadripléjico total, ¿no? Del cuello para abajo no sentía ni movía nada. Nada de cuerpo. Y bueno, ya son años de años de terapia. ¿Y con terapia puedes ir mejorando esa situación? Sí, sí. Ah, excelente. Terapia pobre, que es la que hay acá, ¿no? Muy pobre. Sí, porque pueden haber terapias más intensas, más... Eficientes. Sí, usualmente la gente suele irse del Perú para hacer terapias. Pero a un futuro ves la posibilidad de volver a tu estado cuando tenías 18 años. Claro, más viejo, ¿no? Pero digo... Digo lo que se dé. Que venga lo que venga. Pero sería posible. Bienvenido. Si viene, bienvenido. Ya estás a su miazo. Sí, tranquilo. Excelente. Bueno, nuestra siguiente invitada es Graciela Lanata. Ella es publicista, ejerce publicidad y... Bueno, mejor la pregunto que ella nos cuente cómo está Graciela. Hola, ¿qué tal? Este... ¿Qué es lo que te pasó a ti? Yo también sufrí un accidente el 25 de diciembre, ¿no? Del 2004. Del 2004. Yo estaba con un compañero en la universidad, Martín Valls, y yo tuve que salir de una reunión porque pertenecía a Perú Runners. Y fui a mi departamento. Yo llegué y de pronto este chico me sigue y me dice que Graciela es vamos a tomar algo, te invito a algo. Y luego le decía que no en ese momento, ¿no? Estaba... ya cansada y que tenía que descansar. Era tarde ya, ¿no? Eran las dos de la mañana. Tal fue su insistencia que... Dijo, bueno, ya vamos a dos cuadras porque el grifo estaba muy cerca. Vamos. Y en la avenida La Merced con signo usadero nos impacta una camioneta en la parte posterior del carro, del piloto. y salimos volando las dos vías, la verba central y nos fuimos de frente contra el edificio, ¿no? Martín y yo. A Martín, gracias a Dios no le pasó nada. Yo fui la única lesionada. mi lesión también es la quinta y sexta cervical. Esto es algo muy costoso porque acá en Perú no hay la información, la tecnología que se necesita. es muy caro inclusive en la parte personal económicamente es muy caro poder, por ejemplo, transportar, ¿no? Pero, ¿el seguro cubre eso? No cubre eso. No, no cubre eso. Bueno, si lo tienes también. Claro, si lo tienes. Bueno, nos tenemos que ir a una pausa y volvemos con que nos cuenten un poquito cómo lidian cotidianamente con su condición. Regresamos.